como se encuentran estilocatas y visitantes del canal yo soy ricardo domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino y volviendo a estas charlas desde el confinamiento que además continuaremos después del confinamiento me remite a algo que estoy padeciendo de alguna manera y que probablemente ustedes también estén padeciendo y que es el estrés el estrés provoca una serie de malestares e incluso daños verdaderos enfermedades verdaderas si no aprendemos a controlarlo y el estrés es algo muy viejo ya al parecer se inició cuando los humanos aprendieron a cultivar la tierra y entonces aprendieron a defender su tierra y el producto que les daba la agricultura tenían que defenderse de predadores de invasores de bandidos incluso de animales que se comían la cosecha y eso les provocaba un estrés y esto los estos esto confirmó y conformó un recuerdo que se aloja en lo que carl jung llamó y denominó el inconsciente colectivo ahí está guardado este recuerdo de la ley de la selva de cuando teníamos que defendernos a pedradas y a mordidas y a lo que fuera para no ser aniquilados o para que no nos despojaran de lo que era el fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo de ahí este recuerdo se alojó en el limbo y se aloja en el limbo del cerebro y muchas circunstancias nos llevan al limbo porque el cerebro conoce perfectamente ese mapa tan pronto como surge algo que nos dispara este recuerdo vamos hacia el limbo y nos aparece otra vez toda todo este panorama de la ley de la selva en donde tenemos que defendernos a de lugar porque porque tenemos un temor un temor de lo que sea y hoy por hoy pues nuestros temores se reducen a lo que va a pasar yo va a pasar con nuestros negocios que va a pasar con nuestros trabajos que va a pasar allá afuera ha sido algo terrible y si nos provoca un estrés incluso el hecho de tener que estemos infectados de COVID-19 nos provoca estrés a lo mejor a ustedes no les ocurre pero a mí por lo menos una vez al día me asalta este pensamiento de decir no estaré enfermo no seré que estoy contagiado pero no me no se me ha manifestado no seré que soy un poco de infección en mi casa a mí me asalta ese pensamiento de repente y me provoca algo de estrés y el estrés queridos amigos es algo que tenemos que aprender a combatir y está demostrado que el estrés solamente se combate con pasión con una pasión por algo por algo que nos saque por completo del estado de estrés una pasión particularmente por el arte y la belleza porque eso nos cambia totalmente el panorama estar pensando trabajando y creando algo bello siempre nos va a separar del estrés de la angustia de la tristeza nos va a devolver el gusto por la vida pero hay que tener esa pasión yo les sugiero porque esta es una reflexión mía personal que se las comparto con mucho gusto que si no queremos que nos afecte esta situación y nos estrese combatamos al estrés con una pasión con pasión por algo por lo que ustedes quieran algo que estimule su creatividad algo que les mantenga ocupados todo el día creando disfrutando gozando de lo que están haciendo este goce cotidiano es lo que va a quitarnos de enfrente el estrés y va a hacer que nos olvidemos del COVID-19 y de lo que va a pasar después porque no sabemos qué va a pasar después usted lo sabe yo lo sé no lo sabemos no sabemos nadie qué va a pasar de manera que mejor empecemos a apasionarnos por lo que podemos hacer nosotros que suceda que no es lo mismo que esperar a que sucedan las cosas que podemos hacer nosotros para que suceda a favor de nosotros qué es lo que hay allá afuera en cuanto nos dejen salir que nos permita crear las condiciones circunstancias favorables para nuestros personales propósitos eso es algo que nos puede entretener muy bien y que nos puede fomentar y estimular nuestra creatividad para que cuando salgamos ya sepamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para que nos genere un estado de confort un estado financiero saludable y obviamente una salud envidiable porque si ya no nos infectamos ya no nos vamos a enfrentar esto es un pensamiento y una reflexión mía que yo quise compartir con ustedes les ofrezco una disculpa por meterme en sus casas para para platicar esto pero pues es que si no puedo con ustedes pues ya puedo estar platicando nada más con mi familia porque estamos todo el día juntos platicando pero me hace falta platicar con ustedes porque para mí es un placer y un gusto estar con ustedes y les agradezco que me permitan esta convivencia virtual y les recuerdo que ya vamos a subir nuestro curso de vinos en donde vamos a platicar ampliamente sobre las generalidades del vino no vamos a entrar en detalles profundos porque el tema del vino es amplísimo es gigantesco si queremos hablar de vinos podríamos pasarnos 20 días seguidos 8 horas diarias y no acabaríamos pero las cosas que la gente normal como yo y quizás como ustedes que sabemos del vino porque lo probamos y porque decimos si nos gusta o no nos gusta pero no sabemos interpretar bien qué es lo que estamos tomando y por qué lo estamos tomando con tal cosa y por qué con tal copa y no con otra todo eso y más lo platicamos en nuestro curso online de vinos que va a costar 3 dólares americanos cuando esté listo lo subimos al internet y les avisamos para que si les parece bien se suscriban y se queden con el vídeo que les va a servir como una especie de receta de consulta para saber que se están tomando cuando se tomen un vino que les vaya muy bien cuídense todavía no acaba la pandemia todavía estamos en semáforo rojo cuídense por favor y les agradezco que me permitan estar con ustedes y nos vemos en la próxima